Música Entonces, señor su personal de salud se está torando Lo voy a ayudar, mantenga la calma Rápidamente se ubica en la parte posterior Y maniobra Eso que salió, simulamos que es el cuerpo extraño Si no ha expulsado el objeto, ¿qué hacemos? Seguir Seguir, muy bien Las veces que sean necesarias Música 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 Música